El Ejército de Guatemala enmarca sus operaciones en los artículos 244 que se refiere a defensa y seguridad del Estado y 249 que se refiere a colaboración en casos de emergencia y calamidad pública. Estos dos artículos de la Constitución de la República son el marco legal fundamental para el actuar de la institución armada. Así mismo hay otros instrumentos legales como el Decreto Gubernativo 40.2000 que nos habilita a participar en operaciones en apoyo a la Policía Nacional Civil y el Acuerdo Gubernativo 285.2012 que establece los protocolos de actuación para cuando se da este apoyo a la Policía Nacional Civil. En este sentido hay que aclarar que el apoyo a la Policía Nacional Civil va a ser siempre a solicitud de esa institución a través de los conductos respectivos del alto mando y del mando del Ejército de Guatemala y siguiendo protocolos ya establecidos de comunicación y de actuación en este sentido. Como un ejemplo de esto, el pasado lunes el Ejército de Guatemala destacó dos equipos inicialmente de Policía Militar y un equipo de Fuerzas Especiales hacia el embalse de Chayapishcaya para ayudar a la Policía Nacional Civil a tomar el control de esa instalación y proveer seguridad permanente mientras se retoma la propiedad de la seguridad de todos. ...de esta infraestructura crítica con la cual se asegura el abastecimiento continuo de agua a varias zonas de la ciudad capital y también varias entidades del Estado. Asimismo, siguiendo esa línea, hay presencia militar en otras instalaciones críticas de esta naturaleza. entiéndase otros embalses que proveen agua potable a distintas comunidades, subestaciones de generación de electricidad, hidroeléctricas, fuentes y demás, siempre previendo que no haya ninguna interrupción en los servicios a la población guatemalteca ni tampoco en el funcionamiento del Estado de Guatemala. Todas estas acciones se realizan siempre buscando el respeto a la legislación vigente y el respeto a los derechos humanos de los guatemaltecos. Asimismo, asegurar las garantías constitucionales y la prohibición de servicios básicos del Estado a la ciudadanía guatemalteca.